Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Les habla Pablo Inche, socio COFEL. Estamos ya en la última presentación de la semana de la fotografía organizada por COFEL. En esta semana aquí hemos tenido un variopinto de exposiciones. Hoy día, en nuestra última presentación, nos va a acompañar Vicente Valdés, fotógrafo de naturaleza y educador ambiental. También tiene excursiones para avistamiento de aves y hace también fotografía de macro, fotografía de aves. Y la verdad que una disciplina muy interesante que tuve la posibilidad de aprender con Vicente el año pasado acá en la estación. Bueno, sin más que decir, partimos con la última presentación de la semana de la fotografía. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Se escucha? Escucho perfecto, Vicente. Vicente, ¿cómo estamos? Bien, bien. Te toca cerrar. Sí, bueno, un honor, un privilegio. No, para nosotros también, para nosotros también, un privilegio y un honor estar contigo, Vicente, conocer tu trabajo. Y un tema que es súper interesante, que hoy día, cierto, más que nunca, tiene una gran importancia, que es la educación y medioambiental. Así que cuéntanos, Felipe. ¿Quién es? Perdón, Felipe. Vicente. ¿Quién es? Vicente. ¿Quién es Vicente? A ver, Vicente Valdés Guzmán no es la estación de metro que queda en Santiago, sino que soy un fotógrafo naturalista que ha dedicado varios años de su vida ya a estas alturas a recorrer lo más posible Chile en busca de registrar, obviamente, por medio de la fotografía, la mayor cantidad de especies y la mayor cantidad de representantes de biodiversidad que están a lo largo y ancho del país. Eso es básicamente Vicente Valdés, un naturalista que intenta fotografiar lo más posible, la mayor cantidad de formas de vida presentes en Chile, y también paisaje, obviamente. Bien. Yo le he pasado, tuve la oportunidad de conocerte, y hicimos un taller de macrofotografía que este año también lo volviste a repetir. Correcto. Y particularmente, en mi caso, y creo que también comparto con varias personas que han hecho este taller, es una mirada, es otro mundo, es otro espacio, otra dimensión. Y la verdad que es algo que de alguna manera puede ser tan diminuto, tan delicado, pero que tiene un impacto muy relevante en el medio ambiente. ¿Cómo haces tú, o cuál es tu conexión de la fotografía con el medio ambiente? Básicamente, bueno, lo que tú dices es muy cierto, esto de explorar el micromundo, como le llamamos de repente, es básicamente sumergirse en un universo paralelo, ya en un universo desconocido, pero que está ahí mismo, abierto a cualquier persona, y que cualquier persona que esté dispuesta a observar un poquito más en detalle se va a encontrar con muchas cosas. Mi vínculo, básicamente, con la naturaleza y la educación ambiental es principalmente la conservación de la naturaleza. Yo creo que la fotografía, que es un tremendo arte, que hoy en día es quizás el arte madre, es quizás la mejor herramienta también para poder mostrar a la gente que no conoce, o que quiere aprender, las diferentes formas de ideas que existen en Chile y en el mundo. Y a través de esa difusión, a través de esto de compartir imágenes, la gente va generando conciencia, porque va adquiriendo conocimiento en el fondo, sobre cosas que antes no conocía, y eso va aportando directa e indirectamente a la conservación de la misma naturaleza, que es básicamente mi objetivo principal, y el objetivo de biodiversidad chilena también como organización. Interesante, Geri. Vicente, perdón. ¿Tienes una presentación? ¿Puedes compartirlo? Sí, estoy compartiendo. No sé si se ve por ahí. No sé si pueden, tienen que... Ah, aquí la puedo ver. Sí, sí, sí. Perfecto. Fotografía naturalista y educación ambiental. Ya. Se ve bien entonces, ¿no? Mira, se ve, si le das en el botón de abajo de presentación, pantalla completa, yo creo que se puede ver un poquito mejor. Pero se ve, ¿eh? Ah, ya, es que yo... Ahí tengo puesto el pantalla completa, no sé qué ocurre. Ya, pero estoy en la primera lámina. Ya, pero ¿no se ve completa? No se ve completa. Perdón, qué extraño. A ver, déjame ver si puedo... Vamos a volver a compartir. Dame un segundito. Sí, dale. Puede ser porque no está activo el PowerPoint, pero igual me deja ponerlo a mí en pantalla completa. Mira, creo que abajo en compartir... Sí, mira. Ahí estoy en compartir. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Y bueno, ahí le voy a poner compartir pantalla completa. ¿Por ahí se ve? Se ve igual que recién. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Excelente. Perfecto. Estamos entonces. Vale. Ya. Entonces. A ver. Bueno, esta conversación en el fondo se llama fotografía naturalista y educación ambiental, que son básicamente las dos cosas que yo hago. Esto de retratar un poquito la naturaleza chilena. Aquí en pantalla vemos un poco de la variedad que esconde Chile, que son especies a veces comunes, pero que la gente no suele observar o no saben cómo hacerlo, etc. Una arañita, por ejemplo, que es muy posible que nadie haya visto antes. Ya una arañita gnomo, como les llaman. Un concón, que es uno de los búhos más difíciles de ver de Chile. Y un fuinque, que es un arbolito del sur de Chile, ya con su influencia. ¿Se ve cómo pasa la diapositiva, no? Sí, 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 sí. Excelente. Bueno, ¿por qué les presento este logo de Biodiversidad Chilena? Porque Biodiversidad Chilena es, perdón, ahí está. Biodiversidad Chilena es una organización de fotografía, es en el fondo mi creación, que hoy en día comparto con Ricardo Varela, otro gran fotógrafo de naturaleza, amigo y colega. Y siempre me gusta presentarles a Biodiversidad Chilena, a los que no lo siguen en Instagram, ahí los invito a seguir, ahí les vamos a dejar las redes sociales. Somos una organización de fotografía, naturaleza y educación ambiental, que se desarrolla por medio de excursiones fotográficas, talleres de biodiversidad, cursos de fotografía, naturaleza, como los que fuimos a hacer allá a la región de Coquimbo, exposiciones fotográficas, itinerantes o fijas. Por supuesto que educación e interpretación ambiental y también venta de cuadros y fotos. Tenemos una misión que es traspasar el interés por la naturaleza enseñando a través de la experiencia. ¿Para qué? Para poder crear conciencia sobre la importancia y sobre lo fuerte que está pegando hoy en día la difusión de imágenes y de contenido, en el fondo, de varios tipos. Por supuesto que ojalá futuros seamos reconocidos nacional e internacionalmente como una organización comprometida con la difusión de la naturaleza y la educación ambiental. Aquí en la imagen les dejo un fiel habitante de la región de Coquimbo, que es una salamanqueja del norte chico, que le llaman es un gecko, un pequeño reptil nocturno de esa zona. Vicente, sí, dime. Dale nomás, después te voy a contestar. No, me voy a presentar, pero básicamente decir lo mismo que antes. Yo me considero un fotógrafo naturalista, esa es mi vocación en el fondo. Hoy en día tengo la fortuna de presentarme como el encargado de fotografía y biodiversidad en biodiversidad chilena, que es mi propio emprendimiento en el fondo. Y ahí están los contactos, por si alguien por ahí no me conocía o no lo sigue. Están las redes sociales de biodiversidad chilena, mi cuenta personal, que también es una galería de imágenes, de difusión, etc. Dime nomás. Vicente, te voy a hacer una pregunta. ¿Los fotógrafos en general somos conscientes del impacto de nuestra imagen? Y esta pregunta tiene dos finalidades. Una, la finalidad del impacto que pueda generar una fotografía en la naturaleza, como por ejemplo en la exposición anterior vimos una enorme cantidad, o hace poco nomás en Santiago había una enorme cantidad de personas tratando de sacar una fotografía a un ave, que estaba ahí en Santiago, en un acantilado. Dice por un lado, ¿estamos conscientes a veces los fotógrafos de lo que hacemos, por tener una imagen? ¿Hasta dónde es el límite que debiésemos no atravesar? ¿O cuál es nuestro límite para obtener una imagen? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees? Buen ejemplo el que pusiste, porque justamente es una imagen impactante, pero que yo personalmente no crucifico porque está como basada un poco en la ignorancia. Veíamos un cóndor posado en un risco que es posiblemente uno de sus posaderos habituales, quizás donde descansa, etc. Y mucha gente que va principalmente a caminar, a hacer trekking, y se topan con ese cóndor de frente y no saben cómo enfrentarlo. Entonces yo creo que la emoción y el querer lograr una foto con el celular, los hacen acercarse sin pensar en el mismo pájaro. Y viendo que el ave tolera, obviamente piensan que no le ocurre nada. Entonces hay un poco la ignorancia que intentamos nosotros revertir con la difusión y la evocación ambiental. Pero los límites que uno tiene que tener son siempre poner por delante la especie, ya sea un pájaro, una rana, un bichito, un paisaje incluso, una flor, lo que sea, por delante de lograr una buena fotografía. Tiene que ser responsable, cualquier tipo de fotografía de naturaleza tiene que ser responsable con la misma en todo sentido. Y hay que siempre mirarlo como un todo. Si bien el impacto cero es imposible de lograr, nadie puede lograrlo, hay que intentar lograr el mínimo. Por lo tanto, considero que hay que ser bien ético al momento de tener un acercamiento, y para eso hay técnicas de acercamiento, etc. No se trata de no hacer fotos, no se trata de no aventurarse, sino que simplemente saber cuándo la especie, y ojalá aquí también saber lo más posible de conductas, animales o algo por el estilo, saber cuándo la especie se siente asustada o cuándo está estresada, etc. Y intentar detenerse. A veces eso es complicado de interpretar para la gente, para cualquiera, pero yo creo que siempre también hay un instinto que te lo dice, y uno siempre está en ese límite en el que dice, chula, si paso se puede volar asustado, pero si paso voy a lograr la buena foto, mejor me quedo aquí para no asustarlo. Yo creo que ahí, en esa disyuntiva, uno siempre tiene que cargarse al lado de, preferir no espantar, por ejemplo, un pajarito, que yo creo que es la fotografía de naturaleza más concurrida. Límite es un poco difícil hablar, porque las situaciones siempre son distintas, pero hay que ser ético y en el fondo pensar siempre primero en la especie y en el objetivo fotográfico antes que en la buena foto. Claro, sí. Y lo otro que te iba a gustar respecto a lo mismo, ¿a veces somos conscientes del resultado de la imagen que nosotros estamos proyectando? ¿Del impacto que genera la gente, por ejemplo? O sea, sí, claro, del impacto que puede generar la gente una fotografía. Yo creo que eso... O a veces estamos tan más preocupados del like y todo ese tipo de cosas de la red social. Eso es complicado, porque yo creo que todos de repente nos consumimos un poco por el tema de la llegada de la imagen, pero por eso mismo yo creo que no somos conscientes de cómo puede impactar nuestra imagen en el público, porque, no sé, a veces nosotros vemos una imagen muy buena, pero quizás a la gente no le provoca el mismo impacto, y a veces es al revés, ¿ya? Y hoy en día con las redes sociales, sobre todo con Instagram, por ejemplo, siempre cuando uno sube una foto es un tema incierto, porque uno puede tener, no sé, 200 seguidores, y la foto puede tener 2.000 likes por X motivo, o uno puede tener, no sé, 30.000 seguidores y tener 200 likes por X motivo. Entonces, realmente no podemos saber cuál va a ser el impacto real que va a tener esa fotografía, a pesar de que lo estimemos de acuerdo a nuestro gusto. Si decimos, oye, esta foto es buena, yo creo que va a llegar a más personas, o es de alguna especie carismática, o es de algo que es tierno, esa en general llega a más personas, pero creo que no, que no somos muy conscientes del impacto que pueden provocar nuestras imágenes, en la gente, digo, en el público. Sigamos viendo tu presentación, a ver. Bueno, aquí quería presentar a Ricardo Varela también, él es parte de este proyecto, él es diseñador gráfico publicitario, pero ninguno de los dos estudió fotografía, pero ambos somos de vocación y de forma autodidacta, fotógrafos naturalistas, ambos esmeraban, en el fondo, por recorrer lo más posible nuestra naturaleza chilena y fotografiar también la mayor cantidad de especies. Vale. Bueno, quería hablarles un poco de esto que quizás ya muchos saben, sobre todo los que les gusta la naturaleza, de las oportunidades que nos entrega Chile como país para poder hacer fotografía de naturaleza. Yo siempre pongo esta frase que dice Chile país de contrastes, porque tenemos un país sumamente vasto, ya que es muy largo, por lo tanto presenta una variedad de ecosistemas increíble, y que también tiene, por supuesto, extremos, un desierto muy seco y un sur muy lluvioso, por ejemplo. Y a lo largo de esto, y a lo ancho, por supuesto, tenemos una cantidad de especies que podrían estar, nos faltan vidas para poder retratarlas, y paisaje es lo mismo. Chile tiene ciertas barreras biogeográficas que lo transforman como en una especie de isla, ya el desierto de Atacama, el Océano Pacífico, la cordillera de los Andes, la estepa patagónica de la Antártica, todas esas barreras hacen que tengamos además un nivel de endemismo, que significa que son especies que se restringen a Chile en su rango geográfico. Entonces tenemos una riqueza biológica sumamente especial e importante, sobre todo en flora y en fauna, por ejemplo, de baja movilidad, como las ranas, los reptiles, los insectos, las arañas. Si tuvieses que elegir un lugar de Chile para fotografiar, ¿cuál elegirías? Complicado. Muy, muy difícil, porque en general puedo decir dos. Arica, la región de Arica y Perenacota, y la región de Los Lagos. Esos son los dos lugares en donde yo más siento que podría ir a fotografiar y donde más me gusta ir a fotografiar. A pesar de que yo soy de la zona centro. Y también me gusta mucho el bosque mediterráneo. ¿Y Arica te refieres a la parte artiplánica? Me refiero a todo Arica. ¿O a toda? Sí, a todo Arica. Tiene de cierre. Es muy, muy, muy increíble las cosas que se pueden ver en Arica. Qué buena. Sigamos viendo, ¿eh? Vamos. Pongo esta diapo porque, bueno, dentro de lo que es educación ambiental y fotografía de naturaleza, por supuesto, para quienes se disponen a salir a descubrir y a observar en detalle, qué sé yo, siempre hay misterios y posibilidades con los que nos podemos topar cuando estamos haciendo fotografía de naturaleza. De ahí pongo este ejemplo. En Chile no está tan explorado el mundo macro. Hoy en día son cada vez más las personas que se interesan por esto, lo que es buenísimo. Pero va de a poco creciendo progresivo. Y en una de nuestras salidas junto a Ricardo Varela nos topamos con este animalito, con esta mosquita florícola, una polinizadora, con un color maravilloso que en su momento no sabíamos qué era. De hecho, yo mismo la subestimé y dije, chuta, le voy a hacer una foto a otro bicho, después voy a ver si le hago. Y Ricardo le dio la importancia, le tomó la foto y resultó ser una mosca azul de Filipi. Y este es el primer registro vivo de la especie. Antes de esto no existía ninguna fotografía y no se veía hace varias décadas. Entonces, un registro sumamente importante que salió en varias partes, diario, revista, etc. Y netamente premio a la observación y a valorar en el fondo. ¿Y cuál es la importancia que tiene la mosca azul en el ecosistema? ¿Esta es una especie introducida o es autóctona? Es una especie autóctona, posiblemente endémica. No recuerdo bien si es nativa o endémica, pero su principal rol, al igual que la mayoría de las moscas, bueno, tienen variados roles, pero principalmente polinizar. De hecho, las moscas son de los mejores polinizadores a nivel mundial. Sobre todo estas mosquitas de la familia Sirfide que se llaman moscas florícolas, porque andan siempre polinizando. ¿Tú recién dijiste el concepto nativa y el otro? Endémico. Endémico. ¿Y cuál es la diferencia? Nativa hace referencia a las especies que naturalmente e históricamente pertenecen a un rango geográfico. Por ejemplo, no sé, el huemul es nativo de Chile, porque siempre ha estado acá, y también es nativo de Argentina, porque también está allá. Pero, por ejemplo, en el caso de la turca, que es un pajarito, es endémica de Chile, porque solamente está en Chile y en ninguna otra parte del mundo. Hace referencia a especies que se restringen a un rango geográfico. Ya, por lo tanto, no podemos decir que... O sea, también es nativa, por supuesto, pero además es endémica, ya que es exclusiva de un sector. Bueno, eso es súper interesante porque está también, ¿cierto?, los impactos que tienen a veces otro tipo de aves o mamíferos o flora a veces que son introducidos de otras latitudes, ¿cierto?, y que tienen un impacto en nuestro ecosistema. ¿Cómo afecta eso? Afecta bastante. De hecho, la imagen es un poco irónica porque esta mosca tan extraña en la historia natural del país está polinizando una flor de zarzamora, ¿ya? La zarzamora es justamente una especie exótica, invasora, sumamente dañina en los ecosistemas nativos. Por lo tanto... Está reproduciendo. Está claro. En este caso está ayudando a polinizarla, pero eso es netamente porque la mosca ve una fuente de sustento también. Bueno, en la imagen vemos un pequeño. Un pequeño. Bueno, ahora básicamente tengo una muestra de imágenes. ¿Ya? ¿Ya? Así que podemos ir pasándola rápido de repente. O podemos hacer un poco más. Pero es básicamente lo que yo hago como educador ambiental a través de la fotografía. es intentar mostrar ojalá con una fotografía con el mayor impacto posible que yo pueda lograr diferentes especies. ¿Ya? Hoy en día estoy dándole harto enfoque a lo que son las especies poco carismáticas o no tan carismáticas como un bohito. Un bohito siempre va a ser carismático. ¿Ya? O también especies que son poco conocidas. ¿Ya? El ejemplo... Un ejemplo es, por ejemplo, esta rana esmeralda. Una especie que habita en la zona sur de Chile que tiene unos colores increíbles que tiene un canto una vocalización increíble y que muy poca gente la ve porque además de que es difícil de ver siempre está asociada a lugares bien acuáticos en vegetación palustre que es esta vegetación que está cerquita del agua pero en verdad es tremendo. o sea de repente uno las encuentra sobre los helechos así cantando vocalizando así tal cual como una rana selvática. ¿Ya chai? Y a veces no sabemos que existe esto en el país. Un par de honguitos también parecen gomitas de hecho les llaman gomitas de bosque por su consistencia no se comen obviamente. colillas y bueno aquí tenemos bastantes imágenes para mostrar en el fondo aves también por ejemplo esta ave habita netamente el altiplano ya se llama kaití aunque hay registros en la costa también de hecho hubo un tiempo que hubo uno parece que en el culebrón que es un humedal muy muy bueno allá en la región de Coquimbo pero tenemos un poco amenazado sí lamentablemente ese humedal es increíble y falta ahí harto que hacer y hay mucho por hacer también o sea se podrían hacer varias cosas más del norte una vicuña exactamente ahí en su ambiente más de las ranitas del sur de Chile fíjate en el color es realmente hermosa la textura de hecho hace poco Felipe Rabanal un experto y gran amigo un experto en ranas y gran amigo descubrió que esta ranita es la primera rana arbórea de de la parte sur digamos de Chile y Argentina porque nidifica o digamos cría en árboles y se han encontrado esqueletos de ella a muchos metros arriba en los bosques entonces es una ranita tenemos ahí la primera ranita arborícola rana jaspeada se llama un monito del monte por supuesto que dentro de mi búsqueda de especies míticas también intento buscar las que son muy difíciles de encontrar pero que son carismáticas o por ejemplo el monito del monte que igual tiene harta pantalla pero es muy difícil de ver y esta fotografía es de día o de noche esta fotografía es de noche ya y la luz se la das con el flash esto fue un flash sí un flash con una pantalla al frente que es como un difusor y cómo cómo detectas que este animalito está ahí porque está oscuro antes de tomar la fotografía en general cuando salimos en la noche o tenemos que salir de noche por lo que sea uno va con linterna frontal y se da cuenta que de repente andan mamíferos o o algunos otros animales porque brillan los ojitos y así de repente se pueden ir se puede ir sabiendo por dónde andan pero tiene que ser un registro que igual es difícil de obtener el circuito sí fue muy muy difícil y fue muy corto porque tampoco queríamos molestarlo tanto porque ya verlo era magnífico entonces al final un par de fotos y lo dejamos afortunadamente estaba súper tranquilo y después nos dedicamos a observarlo ¿y esto? esto es un escarabajo muy emblemático de la zona sur de Chile que se llama escarabajo de Darwin pero también lo conocen como ciervo volante y cantaria o cantabria y ahí se caracteriza porque tiene las mandíbulas de los machos sumamente largas como este y obviamente que si uno lo mira bien de cerca los colores son impactantes este es un retrato escenas por supuesto estos son vizcachas vizcachas se ve como un regaloneo eso es lo tierno de la imagen Vicente ¿qué tipo de equipo necesitas o alguien que esté iniciándose en esto? ¿qué es lo que tú recomiendas? yo recomiendo cualquier cámara reflex digo reflex porque son como las que tienen más oferta y que tienen un mejor precio hoy en día sea de cualquier marca Canon Nikon que son las más populares por ejemplo tienen líneas económicas súper buenas y con un lente que en general el lente lo más importante lo que puede marcar más la diferencia un lente que tenga buen zoom digamos desde unos 300 milímetros aprox hacia arriba ahí uno tiene la oportunidad de acercarse menos a las especies y lograr buena distancia igual y eso también por supuesto que nos hace lograr que la fotografía sea un poco más responsable y en fotografía de macro de macro fotografía y en fotografía macro hay que comprarse lentes que son especiales para macro o bien accesorios que transformen los lentes que uno tiene en macro son lentes que te permiten captar sujetos a tamaño real eso se llama relación uno es a uno y ahí lo que hace básicamente te permite acercarte mucho más con un lente que es macro versus uno que no es macro entonces a distancia de acercamiento hace que la imagen crezca te puede acercar un poco más pero y para efectos de enfocar el lente macro te da más facilidad de enfoque o no? no es más complicado de enfocar porque al acercarse más uno pierde un poco de profundidad de campo y también en la visibilidad ya la línea de enfoco esta línea paralela al sensor de enfoco se hace mucho más fina y a veces el mismo lente si es que tiene autofoco cuesta que enfoque pero también se usa mucho el tema de enfocar manual en macro es un poquito más difícil enfocar en macro que en fauna más grande pero es cosa de práctica y costumbre como todo como todo sigamos al menos con sujetos quietos por ejemplo como en este caso estos líquenes que son organismos pertenecientes al reino Fuji es un poquito más fácil enfocar porque están quietos pero el fondo está oscuro ¿es de noche? el fondo está oscuro pero es un efecto de luz porque acá yo estoy iluminando con flash y la exposición que recibe la cámara es bien baja por lo tanto se ve oscuro pero el flash alcanza a iluminar al sujeto al final lo que capta la imagen es la pura luz del flash que interesante que buena las texturas los colores bien bonito por supuesto que la belleza misma de la especie también ahí tiene su y lo impactante que esto está a nivel de piso de suelo que es tan pequeñito exactamente esos líquenes son bien chiquititos no sé cada copa por ejemplo habrá medido un centímetro quizás y están a ras de piso pero también crecen sobre árboles de repente sobre rocas entre otros subtratos aquí bueno uno de los moluscos también emblemáticos de Chile es un caracol terrestre que se llama caracol negro gigante más de 15 centímetros de estirado puede tener este caracol es tremendo y sumamente hermoso obviamente habitante de los bosques de la zona centro sur y zona sur y hasta austral también difícil de ver pero realmente una maravilla que vale la pena ir a buscar más ranitas más de las maravillas que tiene la batracofauna así se le llama a la fauna de anfibios que tenemos en Chile este se llama sapo hermoso o rana hermosa como le llaman justamente porque tiene un patrón realmente lindo tiene un aspecto venenoso pero no lo es y es endémico de Chile también solamente se puede encontrar en Chile y no en otra parte del mundo ¿tenemos ranitas venenosas en Chile? ¿o no? no no hay aunque lo parezcan no son ya o sea si alguien va a tomar una fotografía no se preocupe que no les va a pasar nada no les va a pasar nada obviamente no se debe manipular el anfibio pero no te va a pasar nada por estar cerca de él vamos aquí otra especie chuta difícil de ver que se llama huillín o nutria de río le dicen una especie que habita en la zona sur pariente del chungungo que es la nutria marina son muy similares tienen algunas pequeñas diferencias pero este es muy muy difícil de ver y yo tuve la fortuna he tenido mucha suerte con el huillín que las veces que iba a buscarlo lo he visto y en este caso lo alcancé a captar justo comiéndose un pescado interesante y ese está en su hábitat en su hábitat totalmente en un río en Chiloé ya bueno por supuesto que los reptiles también son ahí parte de lo que a mí me encanta fotografiar a pesar de que son bien difíciles pero en este caso les presento esta imagen de una lagartija de Magallanes o lagarto de Magallanes que resulta ser la especie de lagartija más austral del mundo ya esta foto la tomé en Tierra del Fuego para que se hagan ahí una idea ¿cómo lo haces para que en este caso el reptil este se quede quieto porque a mí me ha pasado siento que estoy en la naturaleza y no me alcanza a dar vuelta cuando el reptil ya lleva como 3 o 4 metros ¿cómo haces para el acercamiento o lo tomas con un lente más largo? en este caso la tomé con un lente macro 40 milímetros un lente que me obliga a acercarme mucho pero lo que hice fue acercarme como si fuese un pájaro así muy lento muy muy lento agachado estaba sobre la piedra tomando sol lo poquito de sol que había muy 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 lento hasta que básicamente me permitió no le molestó mi presencia en un momento después se quedó ahí vi un atado tuve suerte de que en este caso fue tolerante porque por lo mismo yo digo que los reptiles son difíciles a lo mejor tienes algún cierto feeling especial con los animales puede ser pero creo que la verdad fue suerte un regalo sí claro sí porque es bien difícil poder acercarse más con un lente macro en general los reptiles en todo caso los hago con los fotografío con lentes más largos que requieren distancia para justamente que no se vayan y alguna técnica en particular que utilizas para poder fotografiar no sé la ropa cómo cómo caminar cómo poder adaptarse al animal o cómo te camuflas muy buena pregunta y claro ideal siempre ir con ropa de terreno que uno pueda sacrificar no sacrificar pero que esté dispuesto a mojarla ensuciarla porque a veces vamos a tener que arrastrarnos o caminar de rodillas o no sé tener que pasar por lugares húmedos etcétera y obviamente siempre ayuda a tener ropa de colores colores naturales verde café de acuerdo al ambiente en el fondo ¿ya? eso puede ayudar porque uno pasa más desapercibido en el ambiente y no es tan llamativo a diferencia si es que hoy con una polera amarilla fosforescente ¿cachai? sí ahí al tiro ya llama la atención de todos los animales bueno y también ciertos animales con ciertos colores también los ven como un depredador totalmente y tener además también alguna ropa de recambio para el regreso sí últimamente por ejemplo cuando sé que me voy a mojar cuando tengo que arrastrarme por ejemplo en el sur ahora andaba en el sur y había lluvia tenemos que mojar no más obviamente tener una ropita de cambio en el auto o en la cabaña o en el camping donde sea que uno se esté quedando es importante ahí para el auto cuidado aquí les presento quizás uno de los seres más míticos que he podido fotografiar y observar en mi vida este este organismo conocido como gusano de terciopelo se llama se llama onicóforo ya y son seres vivos que no han evolucionado en más de 500 millones de años ya son realmente fósiles vivientes que habitan en Chile a pesar de que son muy muy escasos habitan en Chile desde la región de Coquimbo de hecho hasta el sur ya asociados a mucha humedad asociados a los a los troncos caídos a las piedras etcétera pero muy muy difícil de ver y ahí tuve la fortuna de toparme con uno hace algunos años y esta fue la foto que resultó de un onicóforo ahí para que guarden ese nombre y los busquen en google onicóforo 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 Vicente te puedes sacar un poquito más el micrófono para que se te escuche un poquito más perdón ahí sí ahí sí ahí sí perfecto 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 el mismo sí ¿en qué parte de la región de Coquimbo pregunta Carolina? hay descrito al menos en bibliografía uno para el cerro Santa Inés que al comienzo de la región de Coquimbo cerca de Pichidangui para el lado sur de la región de Coquimbo exactamente eso es lo más al sur que podrían llegar ¿y cuál es la característica de ese animalito que tiene 500 millones de años y no se ha modificado? claro no es pero su especie claro no ha tenido como cambios sustanciales en la evolución eran así mismo hace mucho tiempo ya bueno en este caso son animales bien lentos ya bien lentos bien sensibles pero que tienen un método de casa súper entretenido porque tienen dos acá especies de orificios ya por los que expulsan una especie de líquido pegajoso a muy rápido ya a mucha velocidad y con eso atrapan a sus presas ya esa es como la característica principal de los de los onicóforos oye pero súper interesante hace tiempo otra vez escuchaba a un biólogo también que hablaba respecto de la necesidad de que las especies se vayan no es la palabra actualizando sino que más bien que se vayan adaptando adaptando claro adaptando porque justamente aquellas especies que no se adaptan que mantienen su estructura por muchos años tienden a desaparecer ajá y en este caso es lo contrario o sea en este caso no ha necesitado en el fondo adaptarse más que ya lo que está adaptado hace 500 millones de años sí son criaturas increíbles de verdad son increíbles claro vamos vamos mira acá tengo en realidad una foto de que uso mucho para para educación no sé si es que captan algo más que el bosque en la imagen por ahí hay una criatura sí 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 un huemul un huemul exactamente por ahí ya me acerco un poquito más adaptaciones justamente el huemul pasa totalmente desapercibido en su bosque y esto también es lo que intentamos lograr con la fotografía obviamente captar su historia natural aquí también un poco más de huemul por ejemplo en este caso fotografías muy carismáticas en el sentido de que los huemules nos gustan a todos y porque son bonitos son tiernos son emblemáticos también de hecho parte del escudo nacional no creo que a los huemules le importe eso pero al menos la gente los conoce por algo así sí también están en la Patagonia Argentina también andan los huemules también andan y para el lado norte en el extremo norte tenemos el huemul del norte conocido también como taruca muy similar a este huemul pero habita totalmente en otro ecosistema eso también te habla un poco de la fragilidad del ecosistema de cómo y ahí es como nosotros podemos entregar a lo mejor algún contenido para que a partir de nuestra fotografía se pueda seguir conservando los ecosistemas para que estos animales puedan seguir existiendo totalmente totalmente de hecho justamente esas fotos de huemul las tomamos junto a varios alumnos en uno de los de los terrenos que tenemos yo también trabajo como docente en algunas ocasiones y ver por ejemplo eso con los con los alumnos que ellos mismos encuentran en los huemules que se den cuenta de lo cerca que están de nosotros por ejemplo la vulnerabilidad que tienen pero además las adaptaciones que tienen para pasar desapercibido dónde viven etcétera eso es como quizás la mejor manera de aprender después los mismos alumnos son los que van transmitiendo eso mismo a través de la experiencia a las otras personas y así se va expandiendo esto y la concesivamente de eso justamente eso te iba a preguntar porque en tu página web y dentro de lo que cuando tú partiste tu presentación hablaste de que tienes un apartado dice salidas pedagógicas yo no encontré eso como un hombre muy interesante porque me imagino cierto que lo que estás tratando de transmitir a las generaciones más pequeñas el cuidado con el medio ambiente es así o no cuéntame un poquito de qué se tratan las salidas pedagógicas es justamente eso mismo que tú dices es intentar trabajar con colegios trabajar también con universidades no hemos tenido la fortuna de ponerlo en práctica tanto como nos gustaría porque entre estallido social en la pandemia se nos han ido dos años en el fondo y ha sido un poco complejo pero lo que hemos hecho es trabajar en general más con niños chicos por ejemplo con colegios de la zona en prekinder kinder nivel medio y sacarlos a ver pájaros por ejemplo ya hacerles una pequeña charla muy didáctica muy corta y luego sacarlos a que ellos mismos observen a través de nuestras cámaras a través de binoculares y eso le fascina en general a la gente ya le fascina en general a los niños y finalmente son los mismos niños los que luego le cuentan eso a los papás que son en general a las papás y las mamás que son los más duros de entender todavía que quizás vienen con otras enseñanzas y ellos mismos se lo transmiten y ahí en el fondo uno está intentando que eso se ramifique a través de ellos mismos Si algún colegio que esté interesado en esto ¿cómo te puedes contactar? ¿a través de tus redes sociales puede ser? A través de redes sociales puede ser Instagram que hoy en día es la mejor vía y si no a través de correo electrónico que es la vía formal entre comillas ¿Cuál es tu correo? Mi correo es vicente.m b corta g arroba gmail pero está el contacto de Biodiversidad Chilena que es contacto arroba biodiversidad chilena punto cl qué bueno qué bueno ahí tenemos un súper buen dato para las personas que se puedan interesar en esto que yo creo que hoy día más que nunca es súper relevante ahí también están dejando tu correo buenísimo excelente vamos bueno acá un poco más de escena y esta fotografía es especial no solamente porque a mí me encanta porque son dos polillas copulando sino que son dos polillas muy raras que yo nunca había visto y que las encontró un alumno un alumno me dijo mire profe qué es esto y bueno yo vi la escena obviamente le tomé la foto lo mejor que pude y eran dos polillas que se asocian al canelo ya de hecho si uno mira acá el canelo es un arbolito de acá de la zona que también está lo que hemos hecho hasta la zona sur que en vez de su hoja una de las partes de su hoja tiene este mismo color ya entonces la polilla está muy adaptada para estar en su planta hospedera que es el canelo en ese tiempo yo no lo sabía después gracias a los expertos en polilla y mariposas pude tener esa información pero resulta que ahí después a partir de eso se formó una historia natural casi desconocida que los alumnos no sabían que yo mismo no sabía y después de un tiempo que averiguamos chuta nos dimos cuenta que en verdad incluso teniendo ahí mismo a la mano a veces no vemos estas escenas que podríamos encontrar y aquí nos encontramos todo en uno o sea dos ejemplares copulando sobre una hoja seca de canelo más encima entonces no sé eso también yo creo que es lo lindo de esto y haberlo compartido obviamente con alumnos mejor todavía porque ellos quedaron igual de maravillados que yo imagino me gusta mucho esto de captar escenas porque creo que también le da un toque de acción a las imágenes acá yo creo que cuesta verlo pero en la flor amarilla que es un quinchamalí vemos que hay una araña una araña cangrejo del mismo color de la flor prácticamente que se está comiendo a una mosca florícola que más encima no es cualquier mosca sino que es una mosca colibrí se llama mosca colibrí dorada pero que por abajo tiene este color increíble y chuta nos topamos con esa escena caminando de repente simplemente por tener ahí las ganas de mirar un poco más en detalle y eso va pasando con diferentes escenas también en el mundo macro digamos en lo más grande unos guanacos con un arcoiris por ejemplo en la Patagonia y eso de repente es estar en el momento exacto el día exacto con la cámara y todo eso atento para poder ir captando esas escenas y obviamente con la mayor motivación de transmitirlas porque posiblemente esto es una escena frecuente en esa zona en donde el tiempo varía de esta manera entre sol entre lluvia en la estepa patagónica donde hay guanacos etc pero aún así es una foto muy diferente o sea uno está acostumbrado en las torres del Paine ver la típica estructura pero esto yo no lo había visto nunca a pesar que tú dices que puede ser muy frecuente pero yo no lo había visto claro yo personalmente tampoco había visto esta escena pero justo me la topé ahí esto fue en el parque Patagonia ya más al norte de la región de Aysén el parque Patagonia sí exactamente tuve la posibilidad de conocer un pedacito porque es gigante es muy grande es gigante es muy muy bonito sí sí bueno hablando ahí de escenas también captar quizás la no sé la crudeza y la rudeza también de la naturaleza acá vemos tres insectos maravillosos de un color increíble con unas texturas increíbles pero lo que vemos en la escena es bastante duro ya vemos dos machos de esta avispa ya esta avispa no tiene un nombre común ya su nombre científico es Estangela Sianiventris ya como de vientre Sian pero no tiene un nombre común pero son dos machos que están peleando por una hembra que es la más grandota que está en medio y lamentablemente está muerta porque en el intento bruto de reproducirse con ella la mataron ya y esto es una escena que posiblemente yo nunca más vea ya pero es 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 algo que ocurre en el fondo ya que tuve la suerte de de captar ¿con qué detalle? fue también ahí acercándome esto duró unos pocos segundos entonces tuve que ahí aplicar acercarme un poquito más más osado y ella en verdad no estaba ni ahí conmigo estaba en lo suyo claramente y después volaron las tres juntas así porque seguían peleando triste pero cierto lo mismo que acá vemos una quizá una escena llena de colores pero que es difícil de interpretar lo que vemos larguito acá esta mosca gris llena de setas de pincho y ahí con un aspecto bien rudo es una mosca cazadora que está depredando a una mosca florícola de otra familia distinta pero también mosca y que además es una mosca súper bonita con colores azules con las alas negras con colores naranjos y bueno nos topamos esta escena también por ahí simplemente gracias a la observación un poquito de lo más micro esto se llaman colémbolos y son criaturas que se asocian principalmente a los hongos porque se alimentan de esporas imagínate son tan chiquititos que se alimentan de esporas se alimentan de honguitos se alimentan de bacterias se alimentan de vegetales chiquititos también hay mucho mucho que ver en ese micromundo yo también intento retener lo más posible muy muy pequeño algunos milímetros miden nomás y aquí cómo te acercas tanto o cómo haces con la apertura del lente aquí en general para este tipo de fotografía utilizo un macro pero potenciado ya un macro más accesorios que me magnifiquen aún más y si no bien uso un lente especial macro que es cinco veces un macro normal o sea me acerca cinco veces más digamos ya en el fondo hay que tener equipo pero ya estas criaturas tan pequeñas como que en general son diferentes a uno uno se acerca y básicamente no tienen una reacción o a veces saltan y se van porque estos colémbolos saltan pero ahí acercan un poco lentito también lo mismo que uno tiene que aplicar en general a la naturaleza siempre mirando dónde está el sujeto acercándose despacito intentando no molestarlo no pasarlo a llevar por supuesto en estas cosas tan pequeñitas y es también práctica porque cuesta sacar fotos de tan cerca pero después uno se va acostumbrando ahora quizás de lo más hermoso de Chile y quizás de lo que más me gusta hoy en día en fotografía porque he pasado por mucho tipo de fotografía sigo haciendo todo tipo de fotografía de naturaleza aves anfibios reptiles flores paisaje etcétera pero quizás a lo que más le estoy dando enfoque hoy en día por el lamentable prejuicio que tienen son las arañitas y en Chile existen las conocidas como arañas gnomo que son posiblemente de las arañas más lindas que uno podría imaginarse son bastante comunes y abundantes en el sur de Chile principalmente fíjense en estos colores en estas formas estoy seguro que muy poca gente las ve estoy seguro que muy poca gente sabe que existen y ahí están siempre disponibles para que uno las conozca para que le haga fotos para que pueda difundir acerca de ellas etcétera sí bueno las arañas también tienen su su importancia en el ecosistema y a veces por desconocimiento ven arañas a patas y cuando a veces tiene una importancia en su medio ambiente ajá exactamente de hecho son tremendos controladores biológicos hemos visto muchas arañas que tienen depresas por ejemplo avispas abejas introducidas otras arañas introducidas y eso es un aporte tremendo y también es parte de su rol imprescindible en la ecología en el fondo de Chile y el mundo o sea sin las arañas básicamente no existimos es como lo que pasa si es que sacamos cualquier elabón natural de las redes de las grandes redes tróficas o cadenas alimenticias como se le llama pero además recalcar la belleza que tienen o sea su rol ecosistémico es invaluable pero además la belleza que tienen para que la gente empiece a tolerarlas un poco porque lamentablemente no a toda la gente le gustan pero porque se quedan con las clásicas arañas de casa pero es mucho más allá de eso muy linda y bueno caso aparte son quizás los que tuvimos la fortuna de ver juntos en ese taller al menos uno los escarabajos joyas el escarabajo joya sí exactamente los escarabajos joyas son realmente increíbles y tienen una presencia bastante amplia en Chile podemos encontrarlos desde Arica hasta Magallanes en diversas formas diversos colores y son realmente alucinantes los patrones que pueden llegar a tener sí y la diferencia del escarabajo porque todos son escarabajos joyas ¿cierto? todos son escarabajos joyas ¿por qué algunos tienen un color verde otros colores más amarillo ¿es por la diferencia por el lugar donde habitan? es básicamente porque son distintas especies simplemente todos estos escarabajos joyas pertenecen a una familia que se llama familia bupréstide pero dentro de esa familia hay varios géneros y muchas especies y que se reconocen básicamente por sus diferentes colores y sus diferentes tamaños etcétera no es que tengan como una una especie de camuflaje como que el camuflaje no es su especialidad ya en algunos puede ser que sí pero más pretenden parecer algo llamativo quizás que puede confundir a la presa pensando que son venenosos por ejemplo como ese sistema de defensa ajá pero lo hacen parecer porque no son venenosos no son venenosos pero son increíbles realmente bueno honguitos los honguitos son también seres increíbles también poco conocidos y poco documentados hay mucha gente hoy en día trabajando en honguitos y realmente hacen una pega increíble pero además también hay que intentar darlos a conocer a través de foto ya y con de manera responsable acá tenemos un par de ejemplos ya de de alguna forma de honguitos creo que vamos a ver más por ahí acá por ejemplo relaciones interespecíficas un honguito que se que parece una ramita con colémbolos imagínate así tan chiquitos son los colémbolos ya y hay varios ahí se están posiblemente alimentando ¿de qué parte de 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 podemos encontrar hongos desde arica hasta magallanes hay hongos desde la costa hasta el altiplano solamente que como la canción de arica y magallanes claro exactamente pero tierra del fuego también obviamente pero bueno hablo de magallanes en la región pero están en todos lados básicamente lo que pasa es que en la zona centro y en la zona sur se manifiestan muchas más especies hay muchas más especies y se manifiestan también con cuerpos fructíferos más llamativos como por ejemplo estos de acá ya que uno sabe que son este clásico honguito pero hay muchos tipos de hongos te voy a hacer una pregunta y no sé yo creo que a ti te pasa algo que a mí también me pasa cuando sales por ejemplo a caminar o andas por no sé por una plaza andas pendiente mirando qué tipo de flor hay qué bichitos andan a mí por lo menos me pasa eso desde que tuve en el curso contigo cada vez que paso por alguna casa donde ahí se ven muchas flores uno anda pendiente mirando totalmente o sea creo que compartimos la misma obsesión hay que admitir que es una obsesión pero es una obsesión buena en cualquier lado que estamos vamos a estar observando porque ya es parte de nosotros en el fondo una cuestión casi involuntaria tenemos que estar pendientes ojalá que mientras manejan no lo hagan pero en cualquier otra parte es inevitable ya en las plazas de repente uno se imagina hay unas flores ahí que están en su máximo fijo tienen que haber algunas mosquitas yo te decía y sale algo bonito o de repente hay pájaros en las playas o sea en las plazas bueno en todos lados entonces es inevitable inevitable andar mirando y a mí me pasa mucho por qué lado siempre atento al menos con una especie de sexto sentido oye no hace una pregunta qué especie a ver para reconocer especie ¿tienes algún libro o alguna aplicación que recomiendes? sí bueno hay una variedad de de formas que podemos ir descubriendo pero por ejemplo en aves que es de las cosas que más me gustan también hay guías de campo libros ya y también hay aplicaciones por ejemplo Merlin ya Merlin es una aplicación que pueden buscarla ahí y es muy buena que puede ayudar a identificar ya que va en complemento con Iberd que es una plataforma de ciencia ciudadana en la cual nosotros podemos aportar nuestros datos de las especies que vamos viendo por día o por hora por lo que uno quiera ya ahí más adelante voy a mostrarle un poco de ciencia ciudadana pero en hongos también hay guías de campo si bien falta mucho por incluir en esta guía son bien buenas la gente que las hace son expertos por lo tanto hay buena información hay hartas especies en insectos estamos un poco cojos hace poco junto a un gran amigo encargado del grupo moscas florícolas de Chile sacamos un documento grande para identificar las moscas de la familia sirfide que son justamente las moscas florícolas hay algunos libros introductorios a los insectos de Chile hay un libro sobre los bupréstidos de Chile que es más especialista pero hay poco ya en ranas y reptiles también hay guías de campo que uno busca en fíbes de Chile reptiles de Chile y te van a salir siempre ahí son muy buenos documentos también y por supuesto que salir a terreno y sacar fotos y después averiguar por las suyas también ayuda mucho sobre todo estar harto en terreno y ahí intentando mirar varios detalles de las especies Víctor nos pregunta ¿qué cuidado hay que tener al intervenir un ambiente donde existan colonias de hongos? si es que están yo creo ya yo no soy especialista en hongos pero siempre que yo voy a sacar fotos de hongos hay que ser demasiado observador porque a ver los hongos están en general bajo el sustrato ya están dentro de los de los troncos dentro de de los troncos podridos bajo la tierra ya porque el hongo en general es como poco visible pero cuando se manifiestan con estos cuerpos fructíferos que son lo que conocemos como callampas o setas es en cierta época no más entonces uno siempre tiene que estar mirando el piso tiene que estar mirando el sustrato para no pisarlos obviamente para no intervenir mucho y es básicamente eso ya en ese caso si es que uno va a un parque nacional o algún lugar mantenerse en los senderos es importante y ahí no salirse esparcirse por todos lados sin cuidado ahí puede ser un poco más complejo porque inevitablemente uno va a pisar cosas entonces básicamente ser bien observador y ahí mirar en detalle eso es lo que yo podría recomendar porque a veces igual se nos van a pasar cosas pero ojalá que no bueno vamos bueno quiero mostrarles un poquito más de los honguitos ya aquí diversas formas y tamaños y colores tenemos por supuesto esta quizá una de las especies más emblemáticas en este caso conocida como lamparita de cielo un nombre muy tierno puesta o sea puesto por niños que fueron participantes de educación ambiental de algunas amigas de la reserva natural altos de Cantillana que hacen un tremendo trabajo de conservación y educación ambiental y en una encuesta o algo así le pusieron el nombre de lamparita de cielo a esta especie que se llama meicena cianocefala ese es un nombre científico y hace referencia a que esta parte como el sombrero es de color azul eso es cianocefala es como cabeza azul pero sus colores son increíbles realmente y de hecho para la gente que le gustan los honguitos es como la especie más llamativa bueno básicamente porque hermosa nada más que decir ¿y qué importancia le das a los niños tú en el tema del cuidado ambiental? yo creo que yo creo que son realmente el futuro o sea bueno igual es como me quedo un poco tranquilo por el hecho de que sé que cada vez están saliendo generaciones un poco más responsables en distintos ámbitos pero son los encargados de suena súper lamentable pero básicamente de ir corrigiendo las embarras que nos hemos mandado nosotros como generaciones y de generaciones muchas anteriores también entonces no sé como que estamos dejándole una tremenda tarea que no se merecen pero que a medida que vayamos educándolos van a estar un poco más preparados son básicamente el presente y el futuro ¿y qué desafío ves tú a futuro en tu trabajo en educación ambiental y fotográfico? nuestro mayor desafío es ojalá llegar a todo Chile o sea la mayor cantidad de personas y que obviamente nosotros mismos vayamos generando ese interés en la gente nosotros sabemos que hemos llegado a mucha gente que hemos contagiado el amor por la naturaleza y la fotografía a mucha gente eso es básicamente lo que queremos hacer seguir compartiendo experiencias seguir compartiendo fotos seguir compartiendo información ¿para qué? para hacer un aporte directo a la conservación de la misma de la biodiversidad ese es como nuestro mayor desafío y ahí es lo que estamos trabajando día a día que bueno yo creo que acá por lo menos la gente de COFEL ya te conoce algunos varios han participado en tus talleres y también varios tienen la semillita de la macrofotografía por todo lo que significa este minúsculo ecosistema eso rieguenla nomás sigan regándola porque después crece y no los va a soltar y van a estar mucho más maravillados en el fondo con este con este mundo vamos avancemos un poquito bueno acá vivo ahí con una muestra de fotografía en el fondo las flores también son parte importante de esto hay muchas especies endémicas de flora en Chile mucha gente de otros países viene a Chile a ver flora porque hay especies realmente increíbles que solamente se pueden ver acá ¿cierto? acá por ejemplo los capachitos o zapatitos como le dice la gente que son flores del género calciolaria que son muy muy comunes pero que tienen esta forma preciosa son uno de los ejemplos de las que nos podemos topar lamentablemente hoy en día no hay mucha lluvia pero ojalá que todavía no perdamos la esperanza de que caiga un poquito más de lluvia esta temporada para que broten muchas de estas flores y podamos seguir ahí maravillándonos no solamente con las fotos sino que con con las mismas especies ¿ya? insectos por supuesto que de todo lo posible en este caso una chicharra estas clásicas que salen cada ciertos años y mantienen una un sonido característico sobre los árboles que están también ahí a veces se juntan de a varias dos pololos y bueno en verdad más máscara bajo joya y quizás podría estar ahí mostrándole muchas muchas fotografías más bueno esta foto quizás es una de las más importantes que he tomado hasta ahora porque fue justo un un vuelo un golpe de suerte claro justo despegó y tomé la foto y salió así de una especie que más encima es endémica de Chile y es súper difícil de ver o bien difícil de ver entonces ahí la tengo como una de mis fotos regalona sí arañas también como ya les contaba yo le doy mucha importancia junto a Ricardo como biodiversidad chilena les damos mucha importancia así que bueno hay básicamente un poco del trabajo trabajo fotográfico que que vamos haciendo a través de la fotografía por supuesto que intento contar historias esta esta escena por ejemplo de muchas garzas cucas sobre un quillai una escena maravillosa en un atardecer es quizás el único recuerdo que tenemos de un sitio de edificación que hoy en día está seco que hoy en día está vacío que hoy en día básicamente murió ubicado en la laguna de Aculeo uno de los casos más críticos de ejemplo de sequía que hemos tenido acá en la zona centro se secó por completo y antes era hogar de muchas muchas especies sobre todo estas grandes colonias de garza bueno hoy en día lamentablemente no están entonces estas imágenes obviamente se guardan con harto cariño y también con un alto valor claro más ranitas endémicas reptiles por supuesto de la zona centro más de las escenas hace poco salió un videito por ahí en instagram de unos quiques que son estos burones nativos persiguiendo una liebre o un conejo para intentar cazarlo y yo me acordé que hace muchos años cuando recién estaba partiendo en la fotografía de naturaleza tenía un equipo mucho más básico que el que tengo ahora me topé con esta escena de un quique con una liebre en la boca y ahí que andaba junto a otros cuatro quiques más y bueno la foto no es tan buena pero al menos captó la escena se está alimentando claro se lo llevaba para alimentarse o sea andaba caminando con esta liebre en la boca y un animal hermoso que es difícil de ver entonces una escena bien bonita un ejemplo acá yo sí quiero recalcar algo y por qué es que le damos importancia a las especies no carismáticas si yo les muestro esta imagen quizás muchas personas van a saber que esto es una ranita de Darwin una especie carismática emblemática muy representativa de la zona sur de Chile y del mundo en cuanto a los anfibios que es sumamente difícil de ver pero es bien conocida pero si yo les muestro esta rana muy posiblemente nadie va a saber lo que es o muy poca gente va a saber lo que es igual la he mostrado en otras charlas por lo tanto quizás ya lo saben pero esta rana es una rana igual de linda igual de exclusiva pero que habita netamente en la Patagonia y se llama rana del Chaltén súper poco conocida porque muy poca gente la ha visto ya que está en los lugares muy agrestes ya muy alejados para ir a buscarla hay que tomar cierto tiempo y todo eso y eso es lo que me gusta a mí también obviamente de la fotografía y de aventura si fijan es súper linda verde con el anjo hermosa los ojos tienen un color precioso precioso y bueno eso fue básicamente la muestra de la imagen y acá les puedo contar un poquito de lo que es la ciencia ciudadana la difusión de cómo funciona y esto nos hace ser parte de la conservación de la naturaleza gratuitamente y de manera instantánea por eso siempre la fomento la ciencia ciudadana también es parte del futuro del presente y del futuro de lo que tenemos que hacer como ciudadanos es básicamente como nosotros como seres comunes y corrientes por así decirlo podemos aportar de manera digamos relevante a la conservación de la naturaleza a través de datos a través de nuestros mismos registros o sea yo utilizo IBER por ejemplo ya que es esta plataforma para que la busquen y yo salgo a ver pájaros por ejemplo un día a sacar fotos a lo que sea y hago la lista de las especies de aves que pude reconocer y le hago a la plataforma con la fecha la hora y el lugar así de simple y luego como algo así claro pero súper básico esta información que yo subí queda guardada siempre en la plataforma y es tanta la gente que participa porque es una plataforma mundial que se logra generar una base de datos inmensa la que por supuesto ha permitido que se desarrollen documentos increíbles como por ejemplo el Atlas de Aves Nidificantes de Chile un libro grueso grandote con información muy valiosa que fue hecha a partir de los datos que la gente comparte en IBER y Naturalis lo mismo solo que Naturalis se basa en el registro audiovisual en el registro fotográfico o en el registro sonoro y permite subir cualquier tipo de taxa cualquier representante de biodiversidad arañas vivios reptiles bichos lo que sea pájaros también por supuesto entonces también se forma una gran plataforma hoy en día hay un equipo de Naturalis en Chile muy muy comprometido con el tema que está sacando hartas cosas interesantes con la plataforma y si uno no participa en esta página aplicaciones porque también las pueden bajar como aplicaciones son súper fáciles de usar cualquier persona que quiera usarla me puede pedir ayuda por interno y yo no tengo ningún problema en ayudarla pero también hay grupos en Facebook por ejemplo como mosca florícola de Chile que partió como un grupo de Facebook en donde la gente va aportando sus registros y a través de esto también han surgido muchos documentos científicos muchas notas naturalistas muchos registros importantes gracias a un grupo de Facebook entonces hoy en día la ciencia ciudadana es muy muy importante bueno acá un poco de las cosas que yo he hecho como fotógrafo he tenido la oportunidad de conocer varios científicos que se han sentido atraídos en el fondo por mis registros fotográficos y con los que hemos hecho una especie de alianza para poder obviamente complementar esto que es la conservación yo los ayudo con fotos con partes más naturalistas y ellos obviamente ponen ahí la parte académica por ejemplo acá hay algunas fotos de portadas en la revista chilena de entomología que son fotos que yo he tomado de bichitos chilenos principalmente oye Vicente yo creo que ya vamos como terminando si estamos casi de hecho de hecho yo te quería preguntar si quisieras dar un mensaje a los fotógrafos que tiene relación con la educación ambiental que dirías que nos dirías yo creo que es súper sencillo les diría que sigan explorando que sigan motivándose con la fotografía que no tengan esta no sé esta tendencia a cerrarse alguna cosa sino que comiencen a abrirse a registrar lo más posible y por supuesto que a mejorar cada vez más sus registros a tomar cada vez fotos más bonitas aunque sé que esto es subjetivo pero fotos más más atractivas porque mientras más personas seamos sacando fotografías de la biodiversidad de Chile más personas vamos a ser difundiendo esto mismo el patrimonio natural por lo tanto vamos a llegar a más personas y vamos a ser más personas ahí en la conservación de la naturaleza yo creo que la mejor herramienta hoy en día para hacer difusión es la fotografía mientras mejores las fotos a más personas llegan y obviamente siempre complementándolo con información con datos curiosos con experiencias en terreno para hacer educación ya la educación ambiental se puede hacer tan simple como a través de Instagram o Facebook o la interpretación ambiental como le dicen algunos entonces el consejo yo creo que es básicamente motivense y sigan compartiendo sus fotos no paren de compartirlas no paren de pedir ayuda a la gente que sabe no paren de pedir información a la gente que sabe y motivense denle con todo eso yo creo que es lo más importante de lo que les podría decir en este momento gracias Vicente mira aquí nos preguntan ¿cómo motivarías a quienes estamos acá a participar de la ciencia ciudadana? pregunta Pamela ya mira difícil como que yo pueda decirles algo más que si ustedes se meten en la ciencia ciudadana si ustedes comparten su registro van a ser parte de una gran red colaborativa en donde van a aprender mucho mucho se aprende y además van a estar haciendo conservación instantánea así así muy corta van a poder compartir su registro y en ese al momento de que comparten su registro ya están aportando a la conservación de la naturaleza porque eso es información valiosa aunque uno no lo crea la mosca que vieron en el patio si la suben es información valiosa entonces la motivación tiene que obviamente partir desde cada uno pero si es que quieres saber para qué sirve bueno son muchas las razones pero bueno así es simple ustedes están haciendo conservación y están aportando a la naturaleza a través de compartir su registro entonces yo creo que esa es como la motivación que deberían tener bueno ya sabemos los fotógrafos tenemos tareas tenemos deberes como dicen tenemos que compartir nuestras imágenes ¿tienes algo más? no básicamente eso acá unas pequeñas imágenes de lo que es la educación ambiental de las cosas que hemos hecho salidas, talleres exposiciones trabajos con niños chicos pero es básicamente lo que ya les expliqué pero plasmado ahí en algunas imágenes que nos hemos tomado y básicamente eso sería Vicente ha sido un placer conversar contigo ver tu fotografía creo que eres un fotógrafo altamente reconocido ¿cierto? tu trabajo habla por sí solo es un lujo para nosotros como COFEL tener contigo esta charla y este cierre ¿cierto? de la semana de la fotografía y bueno te dejamos invitado ¿cierto? COFEL siempre tiene la puerta abierta para ti aunque yo no estoy de la directiva pero creo que represento un poco ese sentir te agradezco infinitamente tu presentación fue muy gratificante un balde también ¿cierto? de educación ambiental así que muchas gracias por tu participación y bueno esperamos ¿cierto? que en un futuro próximo podamos hacer más talleres más presenciales más fotografía que es lo que nos gusta más así que muchas gracias le doy el pase a nuestra presidenta ¿quiere decir algo? perdón sí nada solamente agradecer a COFEL obviamente a la gente que conozco allá grandes personas y muy agradecido por la oportunidad por la acogida y de seguro que nos vamos a estar viendo pronto por allá en la región de Coquimbo y ojalá en otras partes estamos planificando cosas para COFEL pero en otras partes también hay que expandir también ahí los límites ¿cierto? así que muchísimas gracias muchas gracias Vicente le damos el pase entonces a Camila nuestra presidenta de la comunidad de Leroma Camila muchas gracias muy buena charla Vicente muchas gracias por estar acá presente en la semana de la fotografía COFEL 2021 gracias a Pablo también de moderador durante todo el día así es que súper bien y nada en verdad más que decir que gracias a quienes se conectaron quienes estuvieron presentes en las charlas quedan guardadas en YouTube para que próximamente quienes no tuvieron tiempo ya las puedan revisar las puedan ver con atención tomar apuntes todo lo que quieran y bueno que nos sigan ahí en nuestras redes sociales en Instagram COFEL Chile la página web www.cofel.cl tenemos nuestro correo hola arroba cofel.cl y básicamente eso estamos muy felices de finalizar con éxito esta semana de la fotografía junto a Vicente nada más que decir muchas gracias gracias a todos quienes se conectaron eso gracias chau nos vemos chau 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 Gracias.